Música ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo la parte 4 de Megamari Así es y no sé por qué en esta saga Bueno en todos mis videos se acomodo mi micrófono O por qué con Megamari Escucho la música de fondo en vez de irme con el password directamente Bueno el chiste es que El día de hoy les traigo la parte 4 Y antes les pido una disculpa Porque esta semana Bueno la semana anterior no subí tanto video Pues porque pasó Cosas extrañas Por así decirlo Muy bien Si recuerdas ese es el password Para ingresar a Muy bien recapitulemos En la parte 1 tratamos a Reimu que estaba aquí Y aquí estaba Reimel Scarlet Aquí estaba la coneja de nombre todo raro que se lo dio su nombre Y aquí estaba Sakuya Aquí estaba Cirno Y aquí No recuerdo tampoco su nombre Ahora contra quien Vamos acá Es curioso como es que hasta el momento No me equivoco con los password Es decir, esto es Es decir, miren sigo con A ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Una, dos Alice tiene cuatro ¿Y esto? ¿Qué mierda? Ok, eso sí estaba Ataque mierda Ataque mierda Ataque mierda Ok, ¿qué pasó aquí? ¿Qué demonios pasó aquí? Yo que sé Alice también Marisa tenía tres ataques Alice y Alice 3 ¿Qué rayos pasó? Ok, estoy pensando que este bien mal el password A ver A ver si Ok, estamos aquí de nuevo Veamos si es este Espero que sea este ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué mierda está pasando ahora? Ahora resulta que Marisa tiene cuatro técnicas Ok Esto no tiene sentido Esto no tiene sentido Voy a cruzar los dedos para que esta vez sea el password correcto Por Dios Ah, ya está, ya está Como debe ser Ok La última técnica que conseguí fue esta Bueno Ahora veamos Si voy recorrando debilidades Espero que Bueno, tengo plan chance de que Derrote esta Con alguna de las técnicas, ¿verdad? Pero Solo falta que la que falta Bueno, la del otro lado Sea la debilidad de esta Porque ya vemos que tan raro es este juego Que hasta yo me confundo Ok, voy empezando bien ¡No, no, no! Ni en Ninja Gaiden me han hecho eso tantas veces Perfecto A ver, perdón Es que Quiero evitar gastar tantos poderes Como mostré la última vez Por si llego a necesitarlos ¿Verdad? Putas conejas Vengan acá No veo ¿Qué está pasando? Ah, perfecto A ver Aguas A ver, gas A la mierda Tome Perfecto ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Duro que es este pinche enemigo culero Esto Esto está cabronsísimo Es hora de ¡Ah! ¡Muera! ¿Qué? Ni una salud Ya sé lo que estoy haciendo Gastando La habilidad más fuerte que tiene Mari Porque yo pienso que es la más fuerte que tiene Marisa A lo estúpido, ¿verdad? Esta es vieja No, espérame ¿Sí se murió la otra? Sí, sí se murió Muy bien Ahora la siguiente es que las vence a Alice Porque Alice no ha hecho nada Bueno, solo derrotó a un enemigo con el poder de Raimu, ¿verdad? Pero pues ¡Ay, güey! ¡Ajá! ¡Muerte! ¡Vergas! Esas viejas bajan un chingo, ¿eh? Ok, ya casi Perfecto A estos güeyes Y estos güeyes como me cagan cuando están cerca de escaleras Espéralos Espéralos Ahora, corre Estúpido ¡Soy un estúpido! Genios Toma Otra vez estas viejas ¿Saben? Estoy pensando a Creer que hubiera sido el mejor cadáver con el segundo password Sí, de los incorrectos Donde ya Esta marisa tenía mejores técnicas Lo malo de este juego es que no sé Donde hay puntos de checkpoint Aguas Cuidado ¡Vergas! ¡Muere! 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 ¡No se muere! ¿Qué pedo es inmortal o qué pedo con esta vieja ¡Demonios! Gasté dos técnicas Sin querer No sé a que me enfrente ¡Hay más conejas! Ok 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 ¡Naaah! No, estas partes me cagan en todos los juegos de Mega Man Los saltos de fe Es decir, si me equivoco Puede que me pinche y me muera Yo te uso los dedos de que no pase nada malo ¡Ahí voy! ¡Geronimo! ¡Vergas! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No me arriesguéis! ¡Ah! ¡Me espanto es que no vi piso! Se los juro ¡No vi piso! ¡Ahí voy! ¡Perfecto! ¡Ay vergas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya entendí! ¡Ay! Ya entendí. Entre más alto brinque, más chances tengo de esquivarlas. ¡Ay, wey! Mátala. Aguas. Cuidado, corre. Que demonios, ahí voy. No, 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 ya basta, ya basta, ya No aguanto esto, por Dios No, 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 no Ah, menos mal Te toca Alice, salto de fe A ver, me voy a acercar más, me voy a acercar Es que estoy lejos de la pantalla por seguridad de mis ojos Ahí voy, no, 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 ahí está Ahí voy Para verga Vámonos en el batimóvil Bueno, no es el batimóvil, ¿verdad? ¡Como Harry Potter! ¡Se me acaban las cobas! ¡No, no, no! ¿Cuánto falta para llegar? ¡No, no! ¡Uy, unas escaleras! Ya pasé esta parte Ya, ya estuvo ¿Cuándo faltará para llegar con la Jepa? Siento que ese es el nivel más largo que he visto de Megamari, eh Ah, ahí está Aunque no sé por qué hay otro camino del otro lado Duele mi pinche... Ok Prefiero irme así A la parte tengo otra vida ¿Saben? Estoy pensando que si esto fuera Megaman Perfecto Es decir, un desafío que se ponen varios videojugadores del Megaman Perfecto Nunca lo terminaría Ok ¿Qué mierda fue eso? No seas... ¡No mames! ¡No le afecta! A ver este ¡Ah! ¡Puedo cargarlo! ¿Saben qué? Es que... Sí, me suicidé yo Porque... Este patrón está cabronsísimo Esta jefa sí Ya me acordé Sale en el Touhou... 8, me parece Touhou 8, Touhou 7 No recuerdo Pero ya la había visto ¿O fue en el 9? No, en el 9 no Entre más lo cargue Más daño le hace Pero ¿Qué tanto puedo cargarlo? ¡Oh! 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 Oh! ¡No son Fellows! ¡Oh! 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 No hablo, no escucho, quien sabe. Bueno, escucho el juego, pero... Ah, ok. Me dan la técnica especial de Alice cuando derroto a cuatro jefes y ella tiene sus ataques. Sería que era buena idea. Ya solo falta este para terminar esta parte. ¿Por qué no tengo poder derrotar el castillo de Pachovni así como si nada? Me gustan este tipo de canciones como que de chino o japonesas o no sé qué onda. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahora que lo pienso no les comenté. No sé quién era la fiesta, ¿verdad? ¡Wow! ¡Una vida! No debo desperdiciarla. ¡Corre, Marisa! ¡Vamos, Alice! La estoy cajeteando. Siempre que me dan una vida decido cajetearla. Cajetearla en diccionario mexicano es cagarla, estropearlo, etcétera, etcétera. ¿Otra vez estas cabronas? Digo, ¿es que aparecen en cada nivel o qué pedo? Ok, la azul es la más fácil de esquivar. Ok, ya entendí cómo es esto. La azul, como es más fácil de esquivar, es cuando te pega la roja. No, la... Sí, la roja. Pero si esquiva la roja, llega la amarilla y es la que te pega. No, espérame. No, si esquivas la amarilla, la azul te pega. ¿Sí? No, olvídenlo. Deni cero, querido. Pero ya vi que esta jefa, la del animal, la olvidé decirles. Es del Touhou 7 igual, es la última jefa. Está curioso. La historia que me contaron de ella, ¿verdad? Pero, pues, no quiero contárselas ahorita. ¿Por qué? Pues, porque yo lo... Ay, güey, no me... Uy. Puede que aquí pueda recuperar mi vida con esta amarilla. Bueno, mi salud. Vida ya tengo. No, 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 no. Eso es trampa. Aguas. No, no. Uuuuuh. Ahí voy. Ojo. Ojo. Oiga. Ojo. 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 hay que hacer trabajo en equipo no creo que vuelva a aparecer hay un honguito y ya casi ambas se curan que pinche mamón que soy verdad ahí voy espérenme ahora que lo pienso no sé ni por qué demonios gasté esta me he frantado de esos pinchos no sé por qué estuve gastando esta técnica si capaz la afecta a la otra bueno no otra vez ya muérete boom estoy disparando por dios ahí les voy me encanta esa técnica de todas está pasada de lanza esta muy bien jaja de fuck como no me caga esto es de analizar el patrón a ver ya entendí primero este sigue este es que si sentía que me caía esto de los cuadritos y patrones tan complicados no 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 pensé que me caía hasta abajo esto esto me recuerda a la parte 2 no no fue la parte 2 o si no no fue la parte 2 la le iba a decir de megaman pero estaba no si fue la parte 2 de la torre de elekman a ver con cuidado ahora 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 ahí voy ya casi hijo de tu ahí voy ahí voy imagínense esto con mario maker no ¿saben qué? no estoy tan loco vámonos oh 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 perfecto 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 estoy aquí la mierda me voy juro que me aparece otra vez la vieja que lanza pétalos de ¿cómo es? de cerezo min cabrón no ya muérete Espero que sea este Espero que sea este La princesa ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¡Mierda! Tampoco es este Oh, es este ¿Qué mierda? ¿The fuck? Está curioso este ataque Tengo que estar Lejos, es como Irla esquivando ¡Demonios! Cuidado ¿Cómo le gustan los cerezos a esta vieja, eh? Para los que no sepan Cereza son unas plantas en Japón Ah, eso eres una persona buena No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Toma Un golpecito más ¡Pah! ¡Por fin! Por fin, ya derrotamos a los ocho De hecho, no sé ni por qué Reimu estaba con ellos Si Reimu no es mala Bueno, Alice también es mala En un juego, pero Está bien raro Touhou Bueno gente, si les gustó el video Denle like No lo olviden También pueden compartirlo con sus amigos Y no olviden suscribirse a mi canal Si están interesados en ver más de estos comentarios No olviden decirme aquí en la caja de comentarios O en mis redes sociales de Facebook Qué tipo de video quieren que haga la próxima vez Les mando un saludo y un abrazo A todos ustedes Y nos vemos para la próxima Aquí se despide Gamer120 Gamer120